Y tenemos una buena noticia, está embarazada Karina, ¿quién? Está embarazada una actriz, Vedette, que creo que hace un tiempo que venía buscando esta situación en su vida. No me lo digas ahora. ¿Quién está embarazada, Karina? Te lo digo ya, está de unos cuantos meses ya, porque ahora no está yendo a trabajar para preservarse y para cuidarse, nuestra amiga Gabriela Mandato. Me encanta, le mando un beso a la Mandato, la inventora del pasito de la cumbia. Totalmente, la chica de la cumbia. La chica de la cumbia. Habrá sido una de nuestras grandes invitadas en BDV durante años. Le mando un beso grande a Gabi y después la voy a llamar, pero hace mucho que estaba buscando. Totalmente. Miren la foto, miren qué bonita. Aparte que se hizo un cambio de perfil hace ya bastante tiempo. Sí, trabaja en un programa. Está creo que ya de cinco meses. De cinco meses. Ah, avanzada. Sí, lo que pasa que no se sabía. Ella estaba trabajando en Canal 26 también en su momento. Claro, por eso no sé por qué allá en la BDV se a Mala Espina, no. No empiezan, chicas. Claro, sin Mala Espina. Dejemos una embarazada. Dejemos una embarazada.